A que ha hoy la PC del UAI, pondré un virus. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta carpeta? ¿Qué es esta carpeta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Espero que no se me meta ningún virus. ¿Con qué fuiste tú, Toychica, eh? Pues vas a morir. Jejeje. Creo que no me tendría que haber pasado tanto con Toychica. ¿What? ¿No irás a pegarme un screamer, verdad? Que ya te he pedido la espada. ¡No! ¡No me hagas daño!